12 equipos femeninos están dando vida al campeonato de fútbol rural, damas. Encuentros que se están desarrollando en el estadio municipal de Coyhaique, con 6 equipos de la región y el resto provenientes del norte del país. Sí, la verdad que ha venido mucha gente, ayer o hoy día, la hinchada es gratuita, hay comida, tenemos puestos de comida rápida, así que vengan durante la semana realmente a ver los partidos. El día de mañana comenzamos a 6 de la tarde, hasta las 9 de la noche. Sí, y después ya empezamos el semifinales, el día martes, perdón, cuarto final del martes, el miércoles serían semifinales y el día viernes es la final. Los partidos se están realizando a partir de las 15 horas, culminando alrededor de las 21 horas.